¿Pasas tu vida, tiempo y dinero, complaciendo los deseos y necesidades de los demás? ¿Es ahora el momento de comenzar a crear tu vida desde el placer de ser mujer? Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia, que ha descubierto como parte del ser que es, la conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. Prepárate para abrazar la belleza de tu diosa interior. Ahora, aquí está la anfitriona de Enciende tu Grandiosidad, mentora de diosas, Yurira Guzmán. ¡Hola, grandiosos! ¿Cómo están? Bienvenida, diosa. Bienvenidos todos. Gracias por estar hoy aquí conmigo en Enciende tu Grandiosidad. Aquí en Inspired Choices Network, eso es un gran día para empezar a hablar de algo que seguramente tú o disfrutas o sufres. Cuerpos y dinero. Bueno, ¿dónde te encuentras financieramente? ¿Tienes suficiente? ¿Deseas más dinero? Cuando comienzas a invertir más en ti, en tu vida, se vuelve esta, se vuelve mucho, mucho más grandiosa. Y esta es la invitación de hoy aquí, Enciende tu Grandiosidad. Recuerda que yo soy Yurira Guzmán, soy tu anfitriona en este viaje hacia tu grandiosidad. Y parte de tu grandiosidad es tu cuerpo y es tu dinero. Así que hoy va a ser un programa intenso. Y yo te voy a pedir que cualquier cosa que escuches hoy, que te resuene o te moleste quizá, lo tomes en cuenta, hagas preguntas y encuentres qué hay ahí para ti. Porque si algo te choca, te checa. Y si algo sí te checa desde un principio, puedes explorar más y más. ¿Qué más hay sobre los cuerpos y el dinero para ti? Porque para cada uno de nosotros es algo totalmente diferente. Y estoy feliz de poder explorar este tema contigo aquí en este programa. Porque sé que si estás aquí, estás buscando más. Si estás aquí, estás buscando grandiosidad. No una buena vida. No una vida mejor. Estás buscando algo que explote. Algo que sea maravilloso, fantástico, fabuloso, orgásmico. Ese espacio es el espacio de la grandiosidad. Y yo estoy encantada de que lo estés buscando este camino, que estés buscando este camino conmigo. Y yo te voy a facilitar todas las herramientas que yo conozco sobre esto. Y yo estaría muy agradecida de que compartas este episodio con alguien que tú sabes que lo va a recibir. Y que además me comentes cómo te funciona lo que yo voy a compartir contigo. Porque sé que si lo pones en práctica, muchas cosas pueden cambiar con tu dinero y con tu cuerpo. Y entonces vamos a entrar al tema. Vamos a entrar al tema de lo que es cuerpo y dinero. ¿Y por qué van juntos? Y te voy a platicar un poco de lo que yo sé de esta conjunción entre cuerpos y dinero. Durante mi vida he estudiado y he explorado diferentes técnicas, quizá filosofías sobre energía, sobre el ser, sobre curación. Desde diferentes ángulos y con diferentes perspectivas. Porque he sido muy curiosa durante mi vida. Y he explorado diferentes cosas. Y algo que a mí muchas veces no me hacía mucho clic es esta separación entre la espiritualidad, la conciencia, la religión y el cuerpo y el dinero. Y entonces muchas veces me encontré preguntándome por qué tenía que estar separados. ¿Por qué tenía que escoger entre ser espiritual y tener dinero? Y además de tener dinero, tener una relación con mi cuerpo que no fuera de verlo menos o menospreciar. Y también me encontré con mucho tiempo haciéndome esta pregunta de qué tenía que ver la energía, qué tenía que ver la generosidad de espíritu, la energía que yo soy como un ser infinito, inmortal. Con la humildad, con la humildad, con la escasez, con la pobreza. Y algo que me di cuenta es que llevamos mucho tiempo haciendo ciertos votos de pobreza y de sufrimiento físico a cambio de nuestra espiritualidad, nuestra iluminación o nuestro camino a la conciencia. Y bueno, al menos ese era, fue mi toma de conciencia. Quizá tú nunca lo has hecho, quizá tú no hiciste votos, quizá tú no tienes en tus vidas pasadas nada de esto, pero quizá quieres preguntarlo también. Quizá quieras preguntarte si tienes algún voto, promesa, juramento, lealtad que hayas hecho a cualquier culto, a cualquier religión, a cualquier universidad, escuela, comunidad, de mantenerte pobre y en sufrimiento físico a cambio de tu camino espiritual o consciente. Y si esto es así, si tú recibes que esto es cierto para ti, no tiene que ser cierto, ¿ok? Pero si esto es cierto para ti, entonces, ¿permitirías que todo esto que has creado en esta vida a partir de ese voto, juramento, promesa, contrato, pacto, sea destruido, sea mandado a la luz, sea vuelto a la fuente en forma de energía consciente o como quiera que tú lo quieras hacer? Y si tú usas herramientas de Access Consciousness, pues también puedes decir todo eso, lo recindo, revoco, reclamo, destruyo, descreo y usar el enunciado aclarador de Access Consciousness que a mí me encanta porque cambia muchos, 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 muchos puntos de la energía y entonces puedes decir acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Pero si esto no es familiar para ti, puedes simplemente conectarte con ese lado espiritual tuyo, con el universo, con Dios, con lo que sea que para ti sea la grandiosidad y pedirle que simplemente se destruya y vuelva a su fuente y que se convierta en algo diferente para dejarte libre, para que no tengas eso pegado ahí contigo que te dice que tienes que seguir sufriendo y llorando en este valle de lágrimas y que además lo tienes que hacer con pobreza, con escasez, con miseria. Esto tiene algo de energía. Esto tiene un montón de energía. Así que, ¿cuántas veces te has preguntado si has tenido este tipo de contratos o votos en tu pasado? Y no me voy a ir a otras vidas. ¿Cuántas veces te has prometido que no vas a ser esa gente estúpida llena de dinero? O que el sufrimiento es parte de tu proceso consciente. O que antes de que amanezca tiene que ser todo oscuro y entonces estás esperando que pase esa oscuridad, ese sufrimiento para entonces alcanzar tu luz. ¿Cuántas veces te has comprado en esta vida que tu iluminación o ese camino hacia tu conciencia tiene que pasar forzosamente por el sufrimiento, por el dolor físico, por la enfermedad? ¿Cuántas veces has hecho real para ti esta mentira de que si logras sobrevivir una enfermedad traumática, fuerte, casi mortal, es entonces cuando tu vida cambia y te vuelves un mejor ser humano o una persona más consciente? ¿Cuántas veces estás buscando esto como el excusa y el pretexto para realmente tener ese cambio en tu vida que tú sabes que puedes hacer? ¿No aplica para todos? Pregúntate si aplica para ti. Porque si aplica para ti y tomas conciencia de esto, puedes cambiarlo. No solo tienes que compartir a nadie, no me lo tienes que decir a mí. Solamente ser brutalmente honesto contigo. Y date cuenta si lo estás haciendo. Si estás creando este espacio donde el que pierdes siempre eres tú, en búsqueda de una iluminación, una espiritualidad o una conciencia, que por cierto, no te está pidiendo ni dolor, ni escasez, ni miseria para que llegues a ello. Quizá crees que te lo pide porque te dijeron que así era. Hazte la pregunta. ¿De verdad se requiere? ¿De verdad requiero sufrir? ¿De verdad requiero minimizar a mi cuerpo a favor de ganar iluminación, espiritualidad o conciencia? ¿O es un punto de vista? ¿Es una creencia que me compré de otros? A nivel comunidad, a nivel histórico, a nivel genético, a cualquier nivel que lo hayas hecho. ¿Qué tal si hoy, al ser brutalmente honesto contigo, puedes cambiar tu relación con el dinero y con el cuerpo? ¿Por qué van juntos, me vas a decir? Yolida, estás enredando las cosas, porque estás hablando de dinero y estás hablando de cuerpo y estás hablando de sufrimiento y estás hablando de miseria, pero ¿por qué van juntos? Pregúntate si puedes disfrutar totalmente de tu vida cuando estás creando un universo de carencia, de miseria, de necesidad. Y voy a ir un poco más allá. Miseria, carencia y necesidad, no solamente de dinero, sino de energía, de vulnerabilidad, de ti. ¿Qué tal si todo eso que has creado alrededor de esa carencia, de esa necesidad, de esa escasez a niveles físicos con el dinero o quizá tu salud o quizá la relación con tu cuerpo, tienen el común denominador de ti? ¿Qué tal que lo único que le falta a tu vida eres tú? Y en ese momento puede cambiar la relación de tu cuerpo, de tu dinero y de ti con el mundo. Porque una vez que tú estás en ti y estás consciente con tu cuerpo y tu dinero está fluyendo de manera que no es más un problema para ti. Entonces, entonces creas lo que es tu vida grandiosa. Y no tiene que ser millones de dólares. No tienes que tener un cuerpo perfecto según esta realidad o las redes sociales. ¿Cuál es el cuerpo que funciona para ti? ¿Sabes cuál es? O estás buscando una ilusión que también es el punto de vista de alguien más. Este es un programa intenso. Yo lo sé. Te estoy haciendo muchas preguntas, pero quisiera que estuvieras presente con estas preguntas y que realmente fueras a tu conciencia y fueras a encontrar lo que realmente es verdad para ti. Porque en ese momento, mi querido grandioso, mi querida diosa, puedes totalmente cambiarlo con facilidad. Te dejo con estas preguntas y con esta energía porque vamos a un break, al primero de este programa. Respira, relájate, porque vamos a volver aquí a Turn on Your Goddessness, enciende tu grandiosidad. Conmigo, Yorira Guzmán, hoy hablando de cuerpos y dinero aquí en Inspire Choices Network. Nos vemos después del break. Existe una forma diferente de vivir, crear y prosperar en el mundo. Este es el momento de encender tu grandiosidad. Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia que ha descubierto como parte del ser que es. La conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. Yorira Guzmán es mentora de diosas y maga en relaciones, quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres, en un espacio libre de juicios, lleno de posibilidades, donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora, sensualidad y superpoderes femeninos. ¿Estás lista para acoger tu grandiosidad? Escucha Enciende tu Grandiosidad, miércoles a las 3 p.m. este, 2 Centro, 1 Montaña, 12 Pacífico, en InspireChoicesNetwork.com. ¡Suscríbete al canal! Esto es Enciende tu Grandiosidad con la mentora de diosas, Yurira Guzmán. Para participar, únete a nuestra audiencia en vivo en el estudio, entrando a nuestra sala de chat en InspireChoicesNetwork.com. También puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yuriraguzmán.gmail.com. Ahora, regresemos al programa. Bienvenido de regreso, grandioso, grandiosa. Gracias por estar aquí en Enciende tu Grandiosidad, Turn around your Goddessness. Conmigo, Yurira Guzmán. Hoy, estamos explorando la relación entre dinero y cuerpos. Y si no estuviste en el primer segmento, te invito a que lo escuches, porque hay un montón de información que seguramente te va a cambiar la expectativa, cambiar la creencia, cambiar todo lo que estás pensando sobre tu cuerpo, sobre la conciencia, sobre el dinero y sobre eso que estás eligiendo, que no te está funcionando, pero que quizá no te habías dado cuenta que no te funcionaba. Lo interesante es que cuando empiezas a ver que no te funciona y qué es exactamente lo que está creando eso, el cambio es mucho más fácil, es mucho más divertido, porque sabes exactamente lo que no funciona y entonces te dejas de ilusiones y de mentiras y simplemente lo cambias. Adoro que esto pueda suceder y por eso me siento súper afortunada de ser facilitadora de cuerpos. Soy facilitadora de cuerpos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que de alguna forma encuentro energéticamente la manera de comunicarme con los cuerpos y de llegar a la conciencia de los cuerpos para cambiar cosas. Algunas personas le llaman sanación, yo le llamo conciencia de los cuerpos, porque el cambio que llamamos sanación no viene de mí, viene del cuerpo, viene de la persona, del ser que tiene ese cuerpo y entonces puede hacer los cambios. Yo podría hacer cambios, pero son cambios que no son duraderos, porque todo viene del punto de vista y de la conciencia de la persona de ese cuerpo. Entonces yo no puedo cambiar la conciencia o las elecciones de alguien. Yo puedo invitar a los cuerpos a conocer una posibilidad diferente, pero no puedo elegir por ellos. Pero cuando facilito cuerpos, también facilito al ser que tiene ese cuerpo. ¿Y cómo lo hago? Lo hago de diferentes maneras, pero una de las formas que adoro y que me ha funcionado muchísimo es usar. Tú sabes que yo soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Entonces, lo que yo uso son herramientas, en la mayoría de las veces uso herramientas de Access Consciousness, uso también herramientas de otras técnicas, pero con los cuerpos me encanta Access Consciousness. Y lo que hago es facilitar clases de tres días de cuerpo. Durante estas clases, lo que hacemos entre todos los que participamos en esta clase, y yo solamente facilito el espacio, la energía, y soy la guía durante esta clase de tres días. Llevamos a los cuerpos a tomar conciencia de lo que realmente es posible. Y entonces, por medio de aclaradores verbales y aclaradores, perdón, de procesos de imposición de manos, podemos cambiar dinámicamente la energía en el cuerpo y abrir la puerta a posibilidades de elecciones diferentes con tu cuerpo. Entonces, me encanta hacer esto y la próxima vez que lo voy a hacer es en Puerto Vallarta. Imagínate recibir esta conciencia, esta relajación, esta energía de cambio dinámico, pero gentil, en un lugar como Puerto Vallarta, México. Con ese clima para empezar cerca del mar y con los elementales y la energía que tiene en lugar. Así que, si tú ya conoces las herramientas de Access Consciousness, has tomado barras, el fundamento de Access, y estás listo para tomar la clase de tres días de cuerpo, percibe la energía de esta clase que viene el 15, 16 y 17 de marzo en Puerto Vallarta, México. Si tienes preguntas sobre esto, puedes mandarme un mensaje o búscalo en Facebook, mandame un mensaje en Facebook, en Instagram. Recuerda que en Facebook soy Yurira Guzmán GR y en Instagram soy Yurira Guzmán Coach. Y ahí me puedes encontrar y me puedes preguntar lo que tú quieras. Entonces, esta es una gran herramienta. Los tres días de cuerpo es una gran herramienta para empezar a cambiar tu cuerpo, tus relaciones, tu dinero, tu vida, a partir de la conciencia con tu cuerpo. Y vamos a seguir hablando de cuerpo y dinero y de la relación que tienes. Yo te he dicho muchas veces, y quizá lo has escuchado cientos de veces de otras personas, que el dinero es para tu cuerpo. El dinero no es para tu ser. Tú como ser no requieres de dinero, no requieres de ropa, no requieres de comida, no requieres de dónde vivir, porque eres energía, eres conciencia. No requieres de todo eso. Tu cuerpo es el que requiere el dinero. Tu cuerpo requiere la ropa, requiere comer, requiere transportarse, requiere absolutamente todo lo que el dinero puede dar. Por lo tanto, tu cuerpo tiene todo que ver con el dinero que tienes y con el dinero que no tienes. Y no solamente es que el dinero va a traer gozo y facilidad a tu cuerpo. Porque, claro, el dinero lo que te da son posibilidades. Quizá en lugar de viajar en cabina turista, el dinero te da la posibilidad de a lo mejor de viajar en primera clase y es más cómodo para tu cuerpo. No significa absolutamente nada, solamente más comodidad. Quizá el dinero te da la posibilidad o la facilidad de tener comida de más calidad en casa. No es significativo, simplemente puede ser que te dé esa posibilidad teniendo dinero. Quizá teniendo dinero te da la posibilidad de tener más elección en la ropa que va a vestir a tu cuerpo o los zapatos que vas a calzar. Solamente te da posibilidades y te puede dar mucha comunidad para tu cuerpo. Pero también es el dinero lo que usamos para el sufrimiento. Y en esto quiero invitarte a que tomes conciencia. Porque el sufrimiento por el cuerpo también requiere dinero. No solamente el gozo, no solamente la comodidad. Cuando estás sufriendo por exceso de peso o por falta de peso en tu cuerpo, ¿qué requieres para eso? Dinero. Cuando estás sufriendo porque tu cuerpo tiene alergias o intolerancias, ¿qué requieres para solventar todo eso? ¿Una dieta diferente, medicinas, ciertos tratamientos? Dinero. Cuando tienes dolores físicos de cualquier índole, en cualquier intensidad, ¿qué requiere tu cuerpo? Dinero. A lo mejor para encontrar un terapeuta, para tomar medicina, para unos masajes, lo que sea. Lo mismo es cuando te enfermas. ¿Qué se requiere? Dinero. También si estás enfocada en detener el envejecimiento de tu cuerpo y estás sufriendo por ello. Estás sufriendo por esas canas o por esas arrugas, por lo que sea que se esté mostrando en tu cuerpo, que es el paso del tiempo y sufres por ello. ¿Qué requieres? Dinero. Entonces, ¿puedes estar usando el dinero para la facilidad de tu cuerpo o para el sufrimiento de tu cuerpo? ¿Para qué lo estás usando tú, grandioso? ¿Para qué lo estás usando hoy? ¿Es el dinero de verdad algo que ilumina tu día, tu vida, te entusiasma, entusiasma tu cuerpo, entusiasma las posibilidades que puedes tener? ¿O es algo que estás usando para subsanar el sufrimiento de tu cuerpo? Y solamente me estoy quedando en el sufrimiento del cuerpo. Porque si tienes muchos puntos de vista y te has hecho una víctima dentro del drama de esta realidad, posiblemente también utilizas el dinero para trabajar ese sufrimiento emocional o psicológico. ¿Para qué estás usando el dinero? ¿Para qué estás usando a tu cuerpo? ¿Estás usando tu cuerpo como este lugar sin fondo que requiere dinero todo el tiempo para su sufrimiento? ¿Para dejar de sufrir? ¿Y de dónde viene este sufrimiento? ¿De qué puntos de vista? ¿Qué es lo que está creando este dolor? ¿Qué resistencia es ese dolor físico? ¿Qué capacidad se está escondiendo atrás de todo eso que está sucediendo con tu cuerpo? ¿Qué estás creando con tu cuerpo? Es tu elección, mi querido grandioso. Es tu elección para qué usas tu cuerpo o para qué usas tu dinero. Los dos van de la mano. Y puedes usar tu cuerpo para el gozo de esta encarnación y realmente disfrutar porque tienes un cuerpo y porque este planeta está hecho para todo el placer del cuerpo, o estás sufriendo por tener un cuerpo y estás usando el dinero para justificar el que tu cuerpo es simplemente este ente de carne que requiere todo eso para dejar de sufrir y permitirte vivir. Cuerpos y dinero. ¿En qué estás usando tu cuerpo? ¿En qué estás usando tu cuerpo? ¿Y en qué estás usando tu dinero? ¿Estarías dispuesto a explorar una forma diferente de estar con los cuerpos y con tu cuerpo? ¿O ya decidiste qué es lo que es y no puede cambiar? Porque si ya decidiste eso, también estás en lo cierto. Y entonces eso va a ser así por el resto de tu vida. Quisiera que te hiciera la pregunta y que permitieras que tu cuerpo te mostrara de alguna forma la conciencia de esto. ¿Puede tu cuerpo crear más dinero para ti? ¿O puede tu cuerpo crear más sufrimiento para usar el dinero que ya tienes? Tu elección, haz la pregunta y vamos, mientras esto sucede, a nuestro segundo break. Recuerda que hoy estamos aquí en Cuerpos y Dinero, en Enciende tu Grandiosidad, Turn on your Goddessness, aquí en Inspired Choices Network. Te veo después del break. Existe una forma diferente de vivir, crear y prosperar en el mundo. Este es el momento de encender tu grandiosidad. Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia que ha descubierto como parte del ser que es. La conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. Yurira Guzmán es mentora de diosas y maga en relaciones, quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres, en un espacio libre de juicios, lleno de posibilidades, donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora, sensualidad y superpoderes femeninos. ¿Estás lista para acoger tu grandiosidad? Escucha Enciende tu Grandiosidad, miércoles a las 3 pm este, 2 centro, 1 montaña, 12 pacífico, en InspiredChoicesNetwork.com ¡Gracias! ¿Cómo wonderful would it be to carry your favorite InspiredChoicesNetwork host with you throughout your day? Well, now you can. InspiredChoicesNetwork now has its very own mobile app. Our free app offers live streaming shows, along with thousands of podcasts and TV episodes. Our shows cover a wide variety of topics. Whether you're waking up with us, carrying us through the day, and taking us to bed with you, we're always here for you to enjoy. We're easy to find. Just search for Inspired Choices Network in the Apple App Store or Google Play Store. Esto es Enciende tu Grandiosidad con la mentora de diosas Yurira Guzmán. Para participar, únete a nuestra audiencia en vivo en el estudio entrando a nuestra sala de chat en InspiredChoicesNetwork.com. También puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yuriraguzmán arroba gmail punto com. Ahora, regresemos al programa. Bienvenido de regreso grandioso. Gracias, Diosa, por estar aquí, por quedarte conmigo en Enciende tu Grandiosidad. Y si no te quedaste conmigo, estás apenas entrando a escuchar este espacio, te recomiendo que vayas y escuches los otros dos segmentos porque vas a encontrar información valiosa. Porque hoy estoy aquí contigo hablando de dos aspectos de nuestra vida que van juntos, van de la mano, y también pueden crear muchísimo cambio y muchísimo sufrimiento para nosotros. Dinero y cuerpo. Y sabes que muchas de las veces en mis talleres, en mis clases, en mis sesiones privadas, encuentro que la gente está sufriendo por esto, por cuerpos, lo que está sucediendo en tu cuerpo. Están buscando sanar algo que está mal en el cuerpo y están buscando la manera de tener un cuerpo diferente. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Estás buscando tener un cuerpo diferente? ¿Estás tratando de cambiar a tu cuerpo? ¿Estás tratando de sanar a tu cuerpo? ¿O estás solamente sufriendo todo lo que has creado con tu cuerpo? Y voy a repetir esto, todo lo que has creado con tu cuerpo, porque esto es una verdad. Todo lo que hay en tu cuerpo, con tu cuerpo, sobre tu cuerpo, desde tu cuerpo, es tu creación. Y ya sé que no te gusta escuchar esto, y ya sé que puedes tener muchísima resistencia, pero antes de salirte de aquí, vuélvete a preguntar, ¿de verdad? ¿Es verdad para mí que todo lo que está sucediendo con mi cuerpo, lo que viene en mi cuerpo, lo que está en mi cuerpo, lo que hay con mi cuerpo, es una creación mía, o no? Y percibe que es verdad para ti. El cuerpo es una creación tuya. El cuerpo es algo que tú creaste para estar en este planeta. Pero no solamente es que creaste este maravilloso cuerpo que funciona lleno de magia y de posibilidades, sino que también creaste todo aquello que no está funcionando con tu cuerpo. También has creado todo aquello que te duele. También has creado todo eso que no te gusta. También has creado todo aquello que te pesa sobre tu cuerpo. También has creado todo aquello que te da vergüenza sobre tu cuerpo. También has creado todo eso que a veces prefieres no ver en el espejo sobre tu cuerpo. Tú lo has creado usando tus puntos de vista. Cada vez que tú veas algo en tu cuerpo que no te gusta, que te duele, que hay una contracción, que no se siente bien, Pregúntate, ¿cuál es el punto de vista que estoy usando para crear esto? Y quizá sea una pregunta que te hagas muchas veces sobre la misma situación. No pares hasta que tengas la conciencia de lo que es. Tengo mucha gente que me dice, es que ya lo pregunté, pero no sé qué pasa, no tengo la conciencia, no hay una respuesta. Bueno, pregunta más. Pregunta una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que tengas la claridad de cuál es tu punto de vista. Porque una vez que tú tengas claro cuál es el punto de vista, tu punto de vista, que creó eso con tu cuerpo y que no te está funcionando, puedes cambiarlo. No puedes cambiar algo que no reconoces. Ve dentro de tu conciencia y primero abraza a ese cuerpo que tú creaste. Con todo aquello que te duele, con todo aquello que no te gusta, con lo que te avergüenza, con lo que te incomoda, con lo que está contraído, con lo que está suelto, con lo que preferirías no tener o con lo que preferirías tener más, abraza a ese cuerpo. Es tu creación más grande. Es la creación que va a estar contigo por el resto de tu vida. Las relaciones pueden pasar, las casas pueden pasar, los trabajos pueden pasar, los proyectos se acaban, los negocios cambian. Tu cuerpo, tu cuerpo va a estar contigo hasta el día que termines esta vida. Es tu creación más maravillosa. Lo estás creando cada día con los puntos de vista que tienes sobre él. Entonces, si no tienes un cuerpo lleno de energía, que se siente dinámico, que está sano, que está lleno de ese brillo de ti, estás usando puntos de vista en contra de tu cuerpo en lugar de a favor de tu cuerpo. ¿Cuáles son esos puntos de vista que puedes cambiar? Y no es para que te sientas culpable si has creado algo que realmente no es muy divertido ni muy fácil con tu cuerpo. Si has creado algo que duele. Si has creado algo que estás sufriendo por ello. Tú puedes cambiar cualquier cosa si cambias tu conciencia y tu punto de vista. Tienes que llegar a ese punto de vista. Y eso es a lo que yo te estoy invitando hoy. Llega a tu cuerpo a cambiar el punto de vista que ha creado eso que hoy te duele, que hoy te da vergüenza, que hoy te pesa, que hoy te contrae, que hoy no sabes qué hacer con ello. No vas a cambiarlo usando la violencia, la dominación, la manipulación y el control de tu cuerpo. Porque quizá es eso exactamente lo que está creando esa situación que no te está funcionando. Suelta el control. Suelta la manipulación. Suelta la necesidad de estar correcto con tu cuerpo. Y empieza a hacerle preguntas a tu cuerpo. Y puede parecer algo fuera de este mundo y fuera de esta realidad cuando te digo, hazle preguntas a tu cuerpo. Pero tu cuerpo tiene su propia conciencia. Puedes hacerle preguntas. Y por supuesto no te va a contestar hablándote o mandándote un texto o un fax o un mensaje privado en Instagram. Pero te va a enseñar energéticamente lo que requiere. Te va a mostrar energéticamente lo que requieres cambiar y lo que estás creando para él. Si tú te permites. Y una vez que tienes esta comunión y una vez que tienes esta conciencia con tu cuerpo, te puedes dar cuenta de la relación que tiene tu cuerpo con la creación de tu dinero. Porque si has estado teniendo puntos de vista que crean sufrimiento con tu cuerpo, también estás creando esas carencias con tu dinero, con tus puntos de vista. Y muchos de esos puntos de vista tienen que ver con ese sufrimiento o ese dolor que has estado creando con tu cuerpo. Ver la relación va uno y otro, van como de la mano. Es algo que no se suelta. No son dos cosas separadas. Si tú comienzas a tener más conciencia con tu cuerpo, vas a poder crear más dinero, recibir más dinero para tu cuerpo con mucha más facilidad. Y cuando te digo facilidad, es que no tienes que imaginarte cómo va a suceder. Va a suceder. Va a suceder porque tú estás cambiando tu conciencia. Porque tú estás cambiando tu cuerpo hacia la conciencia. ¿Has visto estos cuerpos que son una energía vibrante, que son una energía de conciencia? Es que te invitan a un espacio diferente, que te invitan a elegir, que te invitan a las posibilidades. ¿Has sentido cuerpos así cerca de ti? Yo sí. Sobre todo en las clases de tres días de cuerpos. Así se perciben los cuerpos. Cuerpos invitándote a más, invitándote a su conciencia, invitándote a lo que realmente es posible con cuerpos. Y cuando estos cuerpos te invitan a esas posibilidades y eres este espacio, por supuesto el dinero se invita solo a la fiesta. Y empiezan a aparecer diferentes formas en las que tú puedes crear dinero. Y empiezan a darse proyectos con más facilidad. Y empiezan a llegarte regalos del universo. Porque ahora tu conciencia te permite recibirlos. Tu cuerpo y el dinero están en esta realidad. Son parte de esta realidad. Y una vez que tú entiendes esto y lo haces consciente, sabes que puedes crear dinero, mucho más dinero con la conciencia de tu cuerpo. Tu cuerpo se convierte en un imán para el dinero. En un imán para todas las posibilidades con el dinero. Porque tu cuerpo está en esa conciencia. Así que si tú estás buscando cambiar tu realidad financiera, toma conciencia de tu cuerpo. Y permite que tu cuerpo se convierta en esa máquina de hacer dinero. Así, de esta forma. Siendo más consciente. Siendo esta energía que tu cuerpo puede ser que atrae al dinero. Y permitirle al dinero que llegue a tu vida y se muestre de diferentes formas. El dinero no llega únicamente como pago a tu trabajo. El dinero no llega únicamente de tu negocio. O del cheque que recibes mes con mes. Tu dinero llega de la conciencia que tú estás dispuesto a elegir. Y con esta energía, vámonos al tercer break de este programa. Recuerda que hoy estamos incendiando el internet con este tema de cuerpos y dinero. Estamos aquí en Turn On Your Godness. Enciende tu grandiosidad. Yo soy Yurira Guzmán y estamos aquí en Inspired Choices Network. Te veo después de break. Existe una forma diferente de vivir, crear y prosperar en el mundo. Este es el momento de encender tu grandiosidad. Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia, que ha descubierto como parte del ser que es. La conoce. La vive. Y la grandiosidad es como lo hace. Yurira Guzmán es mentora de diosas y maga en relaciones, quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres, en un espacio libre de juicios, lleno de posibilidades, donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora, sensualidad y superpoderes femeninos. ¿Estás lista para acoger tu grandiosidad? Escucha Enciende tu Grandiosidad, miércoles a las 3 p.m. este, 2 centro, 1 montaña, 12 pacífico, en InspiredChoicesNetwork.com. Esto es Enciende tu Grandiosidad, con la mentora de diosas, Yurira Guzmán. Para participar, únete a nuestra audiencia en vivo en el estudio, entrando a nuestra sala de chat en InspiredChoicesNetwork.com. También puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yuriraguzmán.gmail.com. Ahora, regresemos al programa. Bienvenido, grandioso, bienvenida, diosa, gracias por estar, quedarte y seguir aquí en Turn on Your Goddessness, Enciende tu Grandiosidad, conmigo, Yurira Guzmán. Y hoy el tema se puso delicioso. Y espero que esto, este tema que seguramente vas a encontrar muchas, muchas gemas escondidas, lo vuelves a escuchar. Y si algo resonó contigo, compártelo, compártelo con alguien que tú quieras, que sepas que va a ser una contribución. Compártelo en tus redes. ¿Qué tomaría que más personas encontraran a este podcast, a este programa, y fuera un regalo para ellos, como yo sé que está siendo para ti? Así que te invito a que lo compartas, te invito a que también me comentes cómo son estas, cómo suenan estas herramientas para ti, si realmente las habías escuchado antes, si las has usado, si no las has usado, si conoces Access Consciousness, si conoces qué técnica. Y déjame un mensaje aquí, donde estés escuchando este programa, o mándame un mensaje en Facebook, Yurira GR, o en Instagram, Yurira Guzmán Coach, y estaré feliz de recibir tu mensaje, de recibir tu comentario. Dime que escuchaste este programa, y pon en práctica las preguntas que aquí te dejé. Pon en práctica las tomas de conciencia que tomaste durante el programa. No te quedes nada más con ello, porque este es un regalo para ti, es un regalo para tu conciencia. Y si realmente lo aplicas, yo estoy segura que todo va a cambiar para ti, como ha cambiado para mí. Para mí ha cambiado de muchas formas y de formas muy dinámicas la manera en que estoy con mi cuerpo y con mi dinero. Mientras más me acerco a la conciencia que es mi cuerpo, más dinero género, como por arte de magia, de verdad. Y cuando te digo más dinero género, a veces se presenta, a lo mejor es un dólar más que se aparece, a lo mejor son 20, a lo mejor son 100, a lo mejor son 500, a lo mejor son 2,000, 5,000. A lo mejor me llegan regalos que nunca me imaginé que pudiera tener conmigo. Es el universo siempre va a acercarte a ti lo que estás dispuesto a recibir. Y si tú hablas inglés, quiero decirte, quiero invitarte al show de la siguiente semana, que es este tema en inglés, pero cambia totalmente la energía. Bodies and money. Vamos a seguir hablando de dinero y cuerpos ahora en otro idioma, porque también cambia totalmente la energía del programa. Así que si tú hablas inglés, vente la próxima semana a este show en inglés, invita a quien tú sabes que habla inglés y que lo pueda disfrutar. Y si no hablas inglés, te propongo un experimento. Escúchalo de todas maneras. Percibe la energía, porque tu primer idioma es la energía. Y no importa en qué idioma realmente esté hablando, cuando yo estoy contigo en este programa, estoy energéticamente presente contigo y sé que puedes escuchar mi energía más allá de las palabras. Así que ven y juega. Ven y juega y cuéntame cómo te va. Que lo más importante para mí es invitarte a la exploración, a la exploración de la conciencia, a la exploración de tus capacidades, a la exploración de tu grandiosidad. La invitación está hecha, enciende tu grandiosidad. Eso es lo que trato de hacer cada semana, invitarte a encender tu grandiosidad y que tú elijas grandiosidad como sea que ésta sea para ti. No tiene que ser igual a lo que es grandiosidad para mí. No tiene que ser igual a ninguna grandiosidad. Es tu grandiosidad. Es tu vida. Son tus elecciones. Y siempre voy a honrar lo que tú estés eligiendo. Inclusive, si eliges algo que no te funciona. Porque, ¿sabes? La magia de la elección es esa. Seguir eligiendo y darnos cuenta lo que funciona y lo que no funciona. Hoy te invité a que vieras lo que te está funcionando con tu cuerpo y lo que no te funciona con tu cuerpo. Lo que te funciona con el dinero y quizá no te funciona con el dinero. ¿Quién lo va a cambiar? Lo vas a cambiar tú. Sí lo eliges, pero no tienes por qué elegirlo. Es solamente una invitación. Como mi invitación a que te unas conmigo en Puerto Vallarta el 15, 16 y 17 para esta maravillosa clase de tres días de cuerpo de Access Consciousness. No olvides que esta es una invitación para ti y para tu cuerpo. Así que en este momento le estoy mandando a tu cuerpo ese mensaje de que te lleve a Puerto Vallarta, que te encuentre conmigo y que tomes esta maravillosa clase que yo sé puede cambiar tu relación con el cuerpo porque lo ha hecho conmigo. Yo he cambiado mi relación con mi cuerpo a través de todos estos procesos, a través de toda esta conciencia que me he permitido escuchar acerca de mi cuerpo. Esta es la invitación y mientras esto suceda, elijas lo que elijas. Recuerda, mi invitación es que elijas algo grandioso. Pero si no lo estás eligiendo, si estás eligiendo sufrimiento, carencia, necesidad, carestía, cualquier cosa que estés eligiendo, sabe, recuerda, que puedes elegir algo diferente cuando tú lo desees. No te juzgues por lo que estás eligiendo porque siempre puedes elegir algo diferente. Si has estado eligiendo sufrimiento y dolor con tu cuerpo, no te juzgues. Toma en cuenta que siempre, siempre, hay espacio para una elección diferente. Y cuando tú eliges diferente, todo tu universo empieza a cambiar. Todo tu cuerpo empieza a moverse hacia esa nueva elección. Y vas a ver cómo tu vida se transforma en algo mucho más grandioso ante tus ojos. Sigue eligiendo, sin importar qué. Hazlo desde tu conciencia y empieza a crear más y más y más facilidad, más grandiosidad, más vida fabulosa, más dinero, más facilidad con tu cuerpo, más gozo, más diversión, más alegría. Haz que esta vida sea cada día la vida más divertida que has podido tener en los últimos cientos de años. Haz de esta vida una vida que sea maravillosa para ti. Mientras tanto, te encuentro la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Gracias por escuchar Enciende tu Grandiosidad. Yurira Guzmán regresará el próximo miércoles a las 3 p.m. hora del este, 2 p.m. centro, 1 p.m. montaña y 12 p.m. pacífico. Hasta entonces, ten una semana deliciosa y sigue creando tu vida abrazando tu grandiosidad en todo lo que hagas y seas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!